La 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 la, la la la, la 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 Sigue habiendo carnavales, queda abierta la función Y aún llegando a las reservas necesito dirección No podrás contaminarme, no podrás crecer sin voz No podrás alimentarme de tu triste creación Siguen existiendo mundos, aparte de ver que estoy No me engaño, tengo claro que no sé hacia dónde voy Podrás contaminarme con tu civilización De enanos y de gigantes que han perdido el motor Que da la clave, que han perdido la ocasión De autodiagnosticarse De vacío lleno, de vacío lleno Desde vacío lleno Esto es lo que querías Has cambiado de afición Por un huerto en el que siembras flores secas y un jarrón Por si miras cada día a tu civilización Esperando la bebida de tu dulce salvación Esto es lo que quería Esta es tu decisión Tu pan de cada día Demos Gracias al Señor Demos Gracias Sigue habiendo carnavales Aunque se cierre el telón Aunque duerman las pupilas Y aunque me quede sin vos Hoy sigues creando las tres Solo por tu diversión Solo por ser tú el gigante Autoestima Sí, Señor Autoestima Sí, Señor No, 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 no La, 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 la ¡Gracias!